¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está mi Renatita? ¿Cómo amaneció la princesa de papá? Ay, te ves muy hermosa, hija. Te ves muy preciosa, bebé. Ay, esta bebé, qué hermosa es esta bebé. Qué tica tan preciosa es esta Renata. Qué mi amor, qué mi bebé. Hola, mi Renata. Hola, mi vida hermosa de mi corazón. Buenas tardes, papito. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué, papito? Papá, mi Santi. Qué precioso te ves, hijo. Qué fuerte te ves, papá. Qué fuerte y valiente te ves, Santiago. Qué guapo te ves, hijo mío. No, 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 no. Ella es la que siempre te espera No importa la hora, allí está tu cena Y sin pedirte nunca nada cambia Ella siempre está dando, ella siempre está allí Y conoce muy bien tus defectos Y jamás te ha faltado, te ha faltado el respeto Por el contrario te ha llenado de afecto Ella por ti daría, ella daría la vida Ella es, ella es, es única Ella es, ella es, es única Por ti robarás y eso fuera preciso Por ti siempre ha hecho lo que tú le has pedido En tiempos duros nunca te faltó nada Con lo poco que había Ella se la arreglaba, ella es, ella es Es única Ella es, ella es, es única Renunciaría a lo que más ha querido Por no verte llorar, por no verte caído Hasta la última gota de sangre Te la daría, te la daría No te lo haría, te la daría No te lo haría, te la daría Te ha visto en problemas, y aunque observa y se calla, adentro muere de pena. Te ha visto como y cuantas horas que he sido, pero tú...